Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Si ahora tanto te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que dejamos beber Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás, panda, con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Toma, te hago Vamos a pelear, a hacerte todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás, panda, con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a pelear, a hacerte todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Te lo deis todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Hazlo mezclando la pastilla con el romo Y a tus ex novio yo le sobré con tromo Todos los paseros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estaba pasapero y los ratos lo dividí Toda la noche prendo y yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto limpiar Buscando algo que no se me da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás, panda, con este gato Uno con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a pelear, a hacerte todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro ¡Suscríbete al canal!